Sí, hay muchas actividades. Empezamos esta semana y ya no se para hasta fin de julio. Un poco nuestras vacaciones se suman luego a lo que es el aniversario de la ciudad, es la particularidad que tiene Madrid. Hemos empezado esta semana, ya el fin de semana vamos a tener mercado cultural todos los fines de semana. Estos últimos meses vino con modalidad virtual, pero ahora vuelve a la Casa de la Cultura con un ingreso totalmente con protocolo, con poca gente que va a poder ingresar por vez. Va a haber stands no como antes que era solamente en el salón y estábamos todos amuchados, muy apretados, sino que ahora el mercado cultural para recorrerlo va a haber que recorrer toda la casa. Va a haber uno o dos stands en cada sala de la casa, subiendo la escalera, en el patio, atrás, en las distintas aulas. De esta manera también invitamos y nos aseguramos que la gente recorra la casa, porque a veces solamente conoce en ese salón de entrada. Así que eso va a ser todos los viernes y sábados de 10 de la mañana a 18.30 de la tarde. Así que durante todo el día tienen un montón de alternativas. El Teatro del Muelle va a estar durante prácticamente todo julio, lleno de actividades muy lindas. Este viernes continúa el ciclo de nuestros músicos. Después va a haber actividades muy interesantes, espectáculos para niños y niñas. Vamos a tener el show de Gabriela Carell la semana que viene, muy lindo. Les aseguro que la van a pasar muy bien, esta música que viene desde Rawson. Después vamos a tener el árbol de Bartola, una obra de títeres también muy linda. Va a haber varias funciones para que puedan disfrutar. Así que esperamos que puedan sumarse. Después, por supuesto, también hay otras alternativas. El Museo de Arte. Hemos extendido el horario también hasta las 6 de la tarde y va a abrir los sábados. Hay sesiones de dibujo, sesiones de pintura para niños y jóvenes para que puedan acercarse. También para que puedan exponer sus obras durante todas las vacaciones. Hay múltiples actividades, así que los invitamos a acercarse, como siempre, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y, por supuesto, en la página web oficial pueden encontrar toda la programación. Bueno, no hay excusas para disfrutar en estas vacaciones. Hay de todo. Así que todos invitados. La verdad que sí, insisto. Y ya vamos pensando, seguramente la semana que viene se empezarán a anunciar todas las actividades para el 28 de julio, que dentro de lo que se puede, con los protocolos aprobados y demás, va a ser este año mucho más rico, va a haber muchas actividades. Así que para disfrutar estas vacaciones en familia.